Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen elquila Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen elquila Ok, esta canción no es pa' pegarme más, lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca, me sale por los poros y me tapan esta boca Y empiezo por lo que me preguntaron, dijo si ahora que vas a sacar que te tiraron Y hasta de tu vida personal hablaron, tu nombre usaron, un filósofo contigo se pasaron Yo les contesto que si llevo 15 años, cantándole en contra de las cosas que hacen daño Como pretenden que por una guerra tonta, de tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra Tú crees que yo no tengo suficiente lírica, para defenderme y a cualquiera darle clínica Pero mi letra no se está tan dexo, mi misión con la gente tiene mucho más peso Y no es que me guille de pastor, pero acepta que este género está fuera de control Todo es sexo, todo es violencia, por competencia, y yo como buen padre voy a cuidar mi descendencia También de los anuncios que se exhiben, como el de la Kulai que dice el cuerpo te la pide Como diciendo mi veneno te hace falta, compra mi producto, tripella, brinca y salta Y ahí se fue un auspicio menos, pues cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno Bueno, perdona si te estoy incomodando, pero no estoy tirando, me estoy desahogando Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen el Kulai Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme pila